Buenos días, estamos aquí con Camila, con Alejandro y la empresa Quindío Aventurel en Buenavista, Quindío. En cámaras tenemos... Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cami, ¿cómo te sientes? ¡Súper bien! Muy bien. Uno, dos, tres, vamos. ¡Corre, corre, corre! Pásito adelante, Cami. ¿Pásito adelante? ¿Lista? Sí. Uno, dos, tres, Cami, vamos. ¡Puro, Cami! ¡Puro, Cami! ¡Vamos, vamos, Cami! ¡Corredito, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos, para acá, linda! ¡Me siento! ¡Vamos, para acá, recuérdate! ¡Erespeza el perro, así, tú! ¡Cállate la mano! ¡Cállate! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate la mano! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Increíble! 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 ¿Está rico? ¿Cómo te ha parecido? ¿Está rico? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué susto! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!